¡Apréstame más la venda! ¡Se me está aflojando! ¡Híjole, Lucía! Es que la panza ya se te empieza a botar. Ya lo sé, Carla. Por eso estoy usando ropa más grande para poder seguir disimulando el embarazo. Pues esto es como una bola de nieve, amiga. Y va a llegar el día que ya no lo vas a poder ocultar. No. Nadie puede saber que estoy embarazada. Antes de que Daniel me diga cómo me va a responder. Pues que se apure, amiga, porque de estarlo esperando, ya casi cumpliste los siete meses de embarazada. Si es que las cuentas no me fallan. A ver, ayúdame, Carlita. No, está bien. Cerramos el pistero y ya. ¡Daniel! ¡Ven! ¿Qué quieres, Lucía? Necesito hablar contigo. A ver, ya, dime. Ay, Sergio, ya no puedo esperar más tiempo. Dime qué vamos a hacer con el bebé que estamos esperando. Todavía no lo sé. El tiempo está pasando y necesito que me apoyes para que le digamos a mis papás que vamos a tener un hijo. Todavía no sé, Lucía. No me presiones. Así me vienes diciendo desde que te dije que estaba embarazada. Necesito que me apoyes y que me resuelvas. Bueno, ¿y qué quieres que haga? También es algo difícil para mí. Dame un par de días y te doy respuesta. Voy a seguir jugando foto. Qué bueno que llegaste, hijo. Te estamos esperando con Cecilia y sus papás. No sabía que iban a venir a buscarme. Vinimos para llevarlos. ¿A que se prueben la ropa que se van a poner el día de la boda? Sí, señora, pero estoy seguro de que casarme con Cecilia sea lo mejor. Ya le di mi palabra, Fabián, y le vas a responder a su hija. Te sentiste muy hombrecito para acostarte con mi hija. Pues ahora yo me encargo de que seas igual de hombrecito y te hagas cargo. Y te vas olvidando de la escuela. Porque te vas a poner a trabajar para mantener a tu esposa y a tu hijo y les des de comer. Porque aunque te vamos a dar techo, ni creas que te vamos a mantener después de tu chistecito. Ya les dije que sí me ha dado responsable del bebé, pero casarnos... Pero claro que nos vamos a casar. Nuestros papás están de acuerdo. Y no solo te vas a hacer responsable de nuestro hijo, sino también de mí. No vas a manchar aún más el nombre de nuestra hija, dejándola que sea una mamá soltera. Así es de que vámonos para que se casen lo más pronto posible. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora adelante! ¡No quiero! ¡Vámonos! Vamos, vamos. Mamá. Mamá. Sí te oí, pero ahorita no lucía. Estoy ocupada. Mamá, es que me gustaría hablar contigo. No puedo. Tengo mucho trabajo. Y ya no me distraigas que tengo que entregar estos libros de contabilidad para mañana. Esto sí urge. Ana, vieja, tráeme más cerveza. Pero, Braulio, estoy ocupada. No te pregunté si estás ocupado o no. Te dije que me traigas más cerveza. Y órale que te estás tardando. Ya está bien, está bien. Ya voy por ella. Oye, papá. Eh... ¿Podríamos hablar? ¡No! ¡Sí, lo he hecho! Aquí está su cerveza. Bueno, y yo voy a seguir trabajando porque tengo que terminar. ¡Qué le doy! ¡Ah! Eh, mamá. ¿Qué estás haciendo para nosotros? ¡Mamá! Suéltala, suéltala, suéltala. ¿Cómo les va a importar lo que me pasa si ni siquiera existo para ellos? ¡Qué ridícula! No ha parado de burlarse del corongo que te ha expuesto. Ay, prefiero esto a que sepan que estoy esperando un hijo. Mientras Daniel me sigue dando largas. Pues, no es por echarte la sola, amiga. Pero a mí se me hace que nada más te está dando a tole con el dedo. Uy, ni siquiera vino a qué lo haces. ¿Y quién sabe por qué? No, Daniel no me puede dejar sola con esto. No sé lo que haría. Mira, pues, si se te ve el avión, amiga, el día menos pensado se va a hacer el desaparecido. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Como no fuiste a clases, vine a ver si no te pasaba algo. No, no me pasa nada. Yo no voy a ir a la escuela. Me puse a buscar chamba. ¿Ya le dijiste a tus papás? No, todavía no les digo, pero se los voy a decir cuando ya tenga chamba. Así no les queda más que apoyarnos. ¿Quieres que me quede para que los dos le digamos que todo? No, no, no. Tienes que irte. Si mis papás se enteran esto así de la nada, se puede echar a perder todo. Entiendo. Entonces me voy. Oye, no te vuelvas a aparecer por aquí. Deja que yo me encargue. Es lo que querías, ¿no? Sí, no lo voy a entorpecer. Nos vemos. Nos vemos. ¿Por qué fallas? Ay, qué bueno que llegas, vieja, porque ya no hay cerveza. Lánzate a la tienda por más, ¿no? Ay, tengo muchos pendientes de trabajo. Pero si ni te vas a tardar nada, está bien cerquita. Ándale, no rezongues y ve. Si por lo menos me dieras dinero, sería otra cosa. Estoy buscando trabajo, pero todavía no encuentro. Pues sí, Braulio. Pero yo me la paso trabaje y trabaje porque tú no eres un buen proveedor. No me eches a perder el partido, ¿sí? Ándale, ya. Lánzate de una vez. Ahorita vengo con cervezas. Una botanita por mí. No, qué botanita. Chale. Chale. Ay, Carla. Necesito que me ayudes a apretarme las vendas. Ellas otra vez me están aflujando. Ya no tiene caso, amiga. No, claro que sí. Ahora menos que nunca puedo dejar que se sepa que voy a tener un hijo. Ya mero Daniel va a hablar con sus papás. Y quiero que ellos vean que vamos en serio. Por eso Daniel se salió de la escuela para buscar chamba. Sí, Daniel tuvo que ponerse a trabajar. Pero no por ti. ¿Cómo? No entiendo. De que escuché a los alumnos con los que jugaba a fútbol cuando decían que Daniel les pidió dinero prestado. Porque le urgía cubrir unos gastos. Y no podía esperar a que le pagaran en la quincena. Seguro lo hizo porque me empieza a llevar a vivir a su casa. Y quiere demostrarle a sus papás que no va a ser mantenido. Nos va a responder. Yo sé que eso es lo que tú quisieras. Pero Daniel no te va a responder a ti. Sino a otra. No, eso no es cierto. Siento mucho tener que decirte esto. Pero eres mi amiga. Y me duele que te hagan esto. No, Daniel no me puede dejar sola. Ya no eres su amiga. Le estuvo dando vueltas al asunto porque lo que realmente no te quería decir es que embarazó a otra chava de otra escuela. Y lo obligaron a casarse con ella. Nos encontramos reunidos para celebrar la unión matrimonial de Daniel López Estrada con Cecilia Pérez Lizárraga. El cual se lleva a cabo con el previo consentimiento de ambos padres de familia. Con la facultad que me otorga el registro civil procedemos a las firmas del acta correspondiente. Te toca. ¡Daniel! Tú no te puedes casar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es esta muchachita? Me llamo Lucía y es a mí la que Daniel le tiene que responder. Daniel y yo nos vamos a casar porque nos amamos. Y además porque nos acabamos de enterar que vamos a tener un hijo. Pues yo también voy a tener un hijo de Daniel, ¿eh? Y estoy embarazada hace casi siete meses. Ay, no puede ser, Daniel. Ni modo que estemos poniendo la cara por todas las metidas de pata que hayas dado. Papá, te lo juro que solo me metí con Lucía y con Cecilia. Pues a mí me valen las demás. A mí tú me cumples. Y no me importa que tú estés embarazada. Nosotros estamos con Cecilia. Y es un hombre el que nos interesa salvar. Pero Daniel no puede desentenderse de mí. Sí, olvídate de él y hazle como quieras. Por esta boda se celebra porque se celebra. Ahora no vale que te vayas, ¿sí? Si no quieres hacer, saquemos a la fuerza. Ya vámonos, amiga. Ay, no vienes a salir de esta boltera. ¿Qué? Ya, vámonos. ¿Podemos continuar, señor juez? Legalmente no veo ningún impedimento. Pues entonces firma y terminemos con esto de una buena vez. Sí. No puedo creer que Daniel me haya hecho esto. Amiga, yo sé que no te caliente el sol, pero tienes que ser fuerte porque ahora sí tienes un problema que arreglar. No voy a poder. No puedo enfrentar esto sola. No sé qué voy a hacer. Pues ya no te queda de otra más que tener al niño. Es que en mi casa no lo pueden saber. Una cosa es ocultar el embarazo, pero ni modo que no se den cuenta cuando entra la labor del parto. No te preocupes. Ya casi cumplió los ocho meses. No falta mucho para que lo tengas. Y te puedes quedar ese tiempo aquí, conmigo. ¿De verdad? Sí. Yo vivo sola y nadie se va a dar cuenta. ¿Pero qué le voy a decir a mi casa para justificar que no voy a estar? Les podemos decir que vamos a tomar juntas un curso de computación en la tarde. Y como vamos a salir de noche para no andar solas, ¿te vienes acá conmigo? Sí, me late. Para la atención que me ponen, ni se van a fijar. Es como si no tuviera papás. Ay, me duele. ¿Qué te pasa? ¿Ya no aguanto el dolor? No se me hace que ya van a hacer. Ay, las pulsadas cada vez son más fuertes. Siento que me muero. No, no, no. Te voy a llevar al centro de salud para que tengas el dolor. Espera, espera. Ven. Me duele, ayúdame. Ven. Amor, ayúdame. Espera. Consigú. ¡Ay, carla, carla! Espera, ya voy. Agarra las llaves. Ya no aguanto, agarra. Me duele mucho. Tranquila, tranquila. Ya vamos. Todo salió muy bien, Lucía. El bebé ya nació y fue un niño. Ya no quiero saber más, doctor. ¿No quieres cargarlo? No, licenciada. Ni quiero conocerlo. Este hermoso, amiga. No me importa. ¿Estás segura, Lucía? Deberías cargarlo por lo menos una vez para que te des cuenta si realmente quieres tomar esa decisión que me dijiste. Estoy segura, licenciada Rojas. Lleves al bebé con usted a la dependencia para la familia y que le encuentre a una familia que lo pueda adaptar. Ya te habías acercado a mí hablando al respecto, pero quería ver si no habías cambiado de parecer. No, licenciada. No tengo papás, estoy sola. Sí, es cierto. No tiene nadie. Por eso vive conmigo en un cuarto de azotea. Yo no puedo cargarme de esa criatura. Está bien. Me voy a encargar de todo el trámite para que se haga como tú quieres. Solo le pido una cosa, licenciada. Me gustaría conocer a la familia con la que el bebé se va a quedar. Gracias por dejarme que me siga quedando aquí contigo, ya después de que el doctor me dio de alta en el centro de salud. El tiempo que quieras, Lucía. Pero ahora que ya no estás embarazada, pues no has pensado en volver a tu casa. Sí, pero me voy a esperar hasta conocer a los padres adoptivos del bebé. Me sorprendió mucho cuando te escuché pedírselo a la trabajadora social. No sé, algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Está bien. Pues ahora, mamá, falta que venga la licenciada Rojas a buscarte, pues para que te diga cuándo los puedas ver. Sí, para ya terminar con todo esto de una buena vez y seguir con mi vida como si nada me hubiera pasado. Lucía, ella es la señora Gloria de Arechiga. Ella y su marido no pueden tener hijos y son los candidatos perfectos para adoptar a tu bebé. Cuando la licenciada Rojas me llamó para darme la noticia de que nos entregarían un bebé, fue el día más feliz de nuestra vida. Sí, se le nota. Mi marido no pudo venir hoy. La licenciada Rojas nos citó porque querías conocernos, pero él te manda una disculpa por su ausencia. El señor Arechiga es un hombre que trabaja mucho y le va a dar una estabilidad económica importante a tu bebé. Señora de Arechiga, yo quería conocerlos para pedirles que sean buenos con el bebé. Que le hagan caso, que lo peguen. Seré el centro de nuestro universo. Yo no tengo papás. Estoy sola. Porque el papá de mi hijo ni me respondió. Y maras otra con la cual sí se casó. No puedo tener al bebé conmigo. No te preocupes, Lucía. Te prometo que tu bebé va a ser muy feliz con nosotros. Lo vamos a educar bien, amando y respetando a la mujer que le dio la vida. Te lo prometo. ¿Tú crees lo van a expulsar? Sí, se dejó caer. Tírala. Tírala. Hola. Ahí va. Ya llegué. Tírala. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Mamá? ¿Ya estoy aquí? Sí, hijita. Ya te vi. Luego hablamos, ¿eh? Es que tengo que terminar con estos pendientes. Sí, hijita, ¿eh? Se volvó ni va fuera. Es que le ha costado dejarme ir. No. Apenas tengo dieciséis y he pasado lo peor que puede pasar a una mujer. ¿Qué ganas de morirme? ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! No, 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 no. Voy. Carla, ¿cómo estás? Pasa, amiga. ¿Cómo estás tú, amiga? Bien. Mira, aquí de nostálgica. Acabo de darle like a la foto que publicaste en tu perfil. Mira, cuando estábamos en la prepa, ¿te acuerdas? Ay, me pareció una buena opción para el TBT. Sí, ¿cómo es? ¿Jueves retro? Siéntate, amiga. Voy por café. Ay, gracias. ¿Y tus hijos? Ah, los dos están en sus cuartos haciendo tarea. Ah, muy bien. Chiquito, ya puedes lanzarte a mi casa. Qué bueno, Prisida, porque ya traigo ganas. Mis papás ya se fueron, así que vuela, para que estemos un buen rato solitos. Perfecto, voy para allá. ¿Cómo acabamos con el dolor de brazo? Ya sé. ¿A dónde vas, mi amor? Afuera, ma. Chadi. Bueno, pues por lo menos saluda a tu tía Carla. A ver, en primera ni siquiera es mi tía. No es tu hermana. Como si lo fuéramos. Hemos sido amigas toda la vida. Ah, chino. Hola. Ay, disculpa, Isaac. Seguramente la novia lo está esperando. No te preocupes, amiga. ¿Quién nos iba a decir que te vería así, como mamá de una familia, después de lo que pasamos? Pues sí. Parece que a pesar de todo, pude seguir con mi vida como si nada. Hijo, ¿tu papá ya llegó? Sí, ahorita bajo, mamá. Vamos a cenar. Estuviste con Priscila, ¿verdad? Mamá, neta no empieces con tus choros. Ya entiéndeme, hijo. Si te digo las cosas, es porque no quiero que cometas un error. Espero que se estén protegiendo. Chadi, mamá. Mira, aunque te moleste, yo sé cómo somos cuando estamos jóvenes. Y pues ni modo que no tenga relaciones. Ay, sí. Pero deben usar protección. Es por el bien de los dos. Sí, mamá. Sí estamos usando, ¿ya? Isaac, tienes que respetar tu cuerpo y el de tu novia. Deben cuidarse. Lo peor no es un embarazo. Existen infinidad de enfermedades que deben prevenir. ¿No quieres trabajar? ¿Nadista? Papá, ya no me hagas salsa y quiero más salsa para mis molletes. Hija, ve por más salsa a la cocina. Que vaya él, pa. Tú eres la mujercita y tienes que atender a tu hermano. Obedece. Uf, está bien. Oye, pa. Y a ver si le dices a mi mamá que ya no me hable de cosas de hombres, ¿no? O sea, ¿tú sabes? Isaac tiene razón. Hay cosas que las mamás no hablan con sus hijos varones. Si está teniendo relaciones con su novia y le digo que se proteja, es por su bien. Pues para que respete su cuerpo y el de su novia. No se vayan a contagiar de alguna enfermedad o la vaya a embarazar. Lo sé. Pero no está bien que tú le hables de esas cosas. Y si Isaac embaraza a una chavita, pues por eso es hombre, ¿no? No encuentro la salsa, mamá. Está arriba, mi amor, en la última puertita. Ahí pegado a la orilla. Ahí en esa, eso. Si tan solo tú hablaras con él. Mi hijo sabe lo que tiene que saber y punto. Tú mejor ocúpate de que Julieta no vaya a salir con su domingo siete. Claro que me ocupo, Humberto. Ahí estoy hablando de la menstruación y de los cambios que no tardan en pasar en su cuerpo para que esté informada en el momento que le pase. Pues qué bueno, porque esa sí es tu obligación. Cuidar de que la mujercita no manche su nombre. Aquí está la salsa. Gracias, mi amor. Toma tu salsa, lojo. Ya se nos hace tarde. Sí. Yo me llevo a los niños a la escuela. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, mami. Te quiero. Que les vaya muy bien, mi amor. Buen día. ¿Se les olvidó algo o qué? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Lucía Suárez? Sí, sí, soy yo. Me llamo Rodrigo Arechiga. ¿Arechiga? Sí. Yo soy tu hijo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, gracias. Aquí tienes. ¿Toma? Gracias. Gracias, ¿eh? Perdona porque no nos quedamos en mi casa. Es que mi familia no sabe nada de lo que pasó hace 22 años. Entiendo. Ay. Es que yo pensé que volvería a verte. ¿Cómo diste conmigo? Mis papás adoptivos siempre me dijeron la verdad. En especial mi mamá. Ella sabía tu nombre y en este tiempo no es muy difícil encontrar a alguien por redes sociales. Sí. Sí, recuerdo que tu mamá era una señora muy linda. Me inspiró mucha confianza esa única vez que platicamos. Ella siempre me habló de ti. Para que yo no creciera guardando rencores o reproches. Mucho menos a la mujer que me dio la vida. Yo no era una mujer. Yo era una mía embarazada. Sola. Conozco bien las circunstancias en las que nací. No, no es mi intención que tú sufras recordándolas. Créeme que yo no vine aquí a tu vida para causarte dolores. ¿Entonces? Mis papás adoptivos morieron. Y te busqué porque yo no quiero estar solo en la vida. Menos si tengo a mi mamá en este mundo. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Vienes muy sonriente? Sí, Adrián. Es que hoy me pasó algo padrísimo. Pues no esperaba verte hoy en la estación. Terminé mi trabajo temprano y decidí venir. Si yo fuera tú, me iría a descansar. O mejor aún, me iría a una fiesta con unas chamaconas. No, aquí puede hacer falta que yo les eche una mano. Eso sí, pero ya en serio. Nosotros somos bomberos porque ese es nuestro trabajo y no nos pagan tan mal. Tú no tienes la necesidad de estar viniendo y casi diario. No vengo por necesidad. Luego de que sufrí una tragedia personal, decidí ser voluntario. Con todo y todo, eres admirable, Rodrigo. Ya, vamos a apurarnos para estar listos porque va a surgir una emergencia. ¿Y luego? Va.